Bienvenidos a un nuevo video. Les traigo en esta ocasión un paso a paso para que aprendan a fabricar estos hermosos caballetes ideales para fiestas y celebraciones infantiles. Además de ser una pieza de decoración, son también un elemento de entretenimiento y actividades para los niños invitados a la fiesta. Además puedes usar este paso a paso si lo quieres hacer para tu niño en casa, ya que las herramientas y los materiales usados son súper fáciles de conseguir. Comencemos con los materiales. Lo primero que necesitaremos, evidentemente, será la madera. En este caso usaremos listones de pino de 1 por 2 pulgadas. 4 piezas que tengan 110 centímetros de longitud y 4 piezas de 42 centímetros. Vamos a armar los marcos o bastidores de cada cara del caballete, pero antes debemos hacer un canal o un rebaje para poder colocar la tapa de MDF de 3 milímetros. Para esto fijaremos cada listón de pino a la mesa con la ayuda de las prensas pequeñas para luego pasarle la ruteadora. Rutearemos hasta aproximadamente 65 centímetros desde un extremo para que nos queden unos 55 centímetros aproximadamente de pata. Si hasta ahora no entiendes, no te preocupes que en breve te darás cuenta de estos detalles. Aquí una vista más cercana de lo que hacemos con la ruteadora. Esto con la intención de que al colocar la tapa de MDF de 3 milímetros la misma quede rasante con la madera y no sobresalga. Fíjense cómo la ruteadora hace la canal donde asentaremos la tapa. Si no tienes una ruteadora disponible, no importa, puedes colocar la tapa directamente a la madera, te funcionará igual y se verá bien. Nosotros lo hacemos así con esta técnica porque el trabajo queda más estético y profesional. En el caso de las piezas de pino pequeñas, le pasaremos la ruteadora de extremo a extremo. Bueno, como ya todos ustedes saben, en estos videos trato de enseñarles mis técnicas y procesos de trabajo para que se entusiasmen a fabricar, facilitarles el trabajo y que se den cuenta que no es difícil hacerlo. Como de costumbre, lo único que pido a cambio es un me gusta, un comentario o que compartan el video con algún familiar o amigo que le pueda interesar. Esto es de gran ayuda para que YouTube difunda más mi contenido. Ya son un poco más de 2.000 suscriptores y eso nos alegra muchísimo porque con sus comentarios nos hacen saber que vamos por el camino correcto. Ahora viene la parte más interesante de todo el video y es armar los marcos o bastidores de nuestro caballete. Obviamente usaremos pegante para madera y al principio usaremos la engrapadora para que nos ayude a fijar las piezas en su lugar y cuando esté totalmente armado procederemos a colocarle tornillos para que la unión quede firme y fuerte. En este paso recibiremos ayuda del taladro para atornillar, pero si no tienes uno disponible, no te preocupes, lo puedes hacer con un destornillador sin problemas. En este punto del video quiero hacer una pausa para agradecer públicamente a algunos usuarios que han escrito en la sección de comentarios. Quiero que sepan que todos los comentarios los respondemos y que siempre estamos atentos a resolver sus dudas. Ahora procedemos a instalar las bisagras teniendo el máximo cuidado de dejar los dos marcos bien alineados para que al momento de cerrarlos no queden descuadrados. Así va quedando nuestro hermoso caballete. Ya tenemos la estructura lista, solo nos queda cortar las tapas de MDF de 3 milímetros y dos pequeñas cajas para colocar utensilios. Sigamos con esos pasos. Haremos ahora las dos cajas para los utensilios y para eso usaremos cuatro piezas de MDF de 9 milímetros que midan 50 por 4 centímetros y cuatro piezas de MDF de 9 milímetros que midan 50 por 5 centímetros. Las piezas de 5 centímetros las usaremos como pisos de los cajones que haremos, mientras que la de 4 centímetros será la pared. Procedemos a aplicar pegante y unirlas con clavos largos y delgados cuidando que queden totalmente alineadas y rasantes. Vean cómo va quedando. Ahora colocaremos unas pequeñas piezas a los lados que nos servirán para fijarlas al marco. Estas pequeñas piezas deben ser de MDF de 9 milímetros y medir 7 por 4 centímetros. Las clavaremos así a cada lado y con el ala sobrante la calzaremos al marco. El mismo procedimiento, fijamos con pegante y clavos largos y delgados lo más alineado posible. Y quedan así. Ya tenemos los marcos listos. Solo hace falta colocar la tapa de MDF de 3 milímetros para dejar nuestro caballete listo. Cortaremos las dos tapas usando MDF de 9 milímetros. Por favor déjame un comentario con tu cuenta de Instagram para ver tus decoraciones y seguirte. De esta manera puedo sacar nuevas ideas de mobiliarios que te puedan interesar. La meta es que seamos una comunidad más interactiva donde yo publico videos paso a paso para ustedes y al mismo tiempo ustedes me aporten ideas para nuevos videos. Vamos a redondearle las puntas a las tapas con la ayuda de la caladora. Esto con la finalidad de que calcen el marco. Ahora sí, aplicamos pegante por todo el borde y aunque aquí en la grabación no se ve cuando le apliqué sí lo hice, solo que no quedó grabado colocamos la tapa en posición y la fijamos usando clavos pequeños quizás de 3 cuartos de pulgada. Vean detalladamente el mismo paso en el segundo marco. Ahora lijaremos las cajas para luego fijarlas en sus respectivos marcos. Recuerden que siempre le he dicho que el paso de lijar las piezas antes de pintarlas es lo más importante para garantizar la calidad del acabado. Aquí pueden ver que se masilla y lija cada detalle, cada canto, cada clavo y cada imperfección que pueda tener el material mientras sigo lijando las cajas. ¿Qué te parece si me dejas en comentarios tu opinión sobre este video? ¿Te está gustando? ¿Te va a ser útil? ¿Lo podrás en práctica? Un comentario sobre tu impresión nos ayudará a acercarnos aún más y ten por seguro que te responderé apenas te lea. Vamos, hazlo y sigue mirando el video hasta el final para que veas el resultado. Estoy seguro que te encantará. Ahora fijaremos las cajas a sus respectivos marcos usando clavos largos pero delgados y pegante para maderas en el canto. Veanlo detenidamente que después de esto viene la pintura y queda listo nuestro proyecto. ¡Gracias por ver el video! Y listo nuestro caballete. Vamos a pintarlo. Ya le hemos aplicado la primera mano de pintura base. Aquí lo estamos lijando para aplicar el color final. Y bien amigos, aquí el resultado final. Así quedaron estos hermosos caballetes. El cliente que los solicitó quedó muy satisfecho con el trabajo. Esperamos que ustedes también que hayan disfrutado este video y que sobre todo les sea de muchísima utilidad para sus propios proyectos. Nuevamente, déjenme saber en comentarios sus opiniones o dudas que con seguridad les responderé apenas los lea. Ahora solo quiero invitarte a mirar este otro video donde te enseñaré a fabricar un espectacular mobiliario que irá en sintonía y será un complemento perfecto para este caballete. Me despido cordialmente. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.